Hola amigos, soy Keltitán y hoy estamos en una recreación histórica en Sevilla. Bueno amigos, disculpen la broma, el troleo, porque es mi manera de reivindicar de que se olvida mucho el importante papel de las tribus locales, ya sea por falta de documentación histórica o por falta de divulgación arqueológica, que se desconoce mucho de los tartésicos, de los turditanos, túrdulos o muchas otras tribus de la zona andaluza. Pero al menos podemos contar con recreaciones históricas como esta de los pueblos romanos e incluso contaron con la de los pueblos griegos. Este evento organizado por Ulpia, Elia y el Ayuntamiento de Sevilla, con la colaboración de grupos como Legio Prima, Vernácula, Ego Fémina y Úgula, Quinta Báetica, Baisiliat Tradicio Malasitana, Hispania Romana, La Casa del Recreador, Sexto Mario o Arqueostronomía, entre otras. Nos trajeron el evento Sevilla es Roma. Este evento cultural de recreación histórica, poco habitual en Sevilla, ha sido una de las cosas más importantes e interesantes que se han dado en los últimos días, en los últimos años. Dejando imágenes tan peculiares y simpáticas como esta de los romanos cruzando el paso del peatón, Legio Prima, Vernácula, la de Guilena de Sevilla. ¡Flegio Prima, Vernácula, 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 Vernácula! Puesta otra imagen tan peculiar entrando en la gran plaza de España de Sevilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los gladiadores nos regalaron estos momentos tan mágicos y románticos en este paisaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Además encontramos un magnífico mercado con nepe que se colgaban del pescuezo, un garum y otro tipo de productos autóctonos, además de librerías en las que pude obtener esta edición de mensajes de Itálica con epigrafía de la colección de la Condesa de Lebrija. Y finalizamos con las formaciones militares. Una vez de escudo, atravesando escudo y soldado. Esta formación cerrada y la primera línea de combate van a concentrar el cinto del piru sobre una parte de la línea cerrada, van a derrumbar y van a enterar en cuña dentro de esa formación cerrada. Y buscarán la retaguardia y aquí esperarán para rearmarse los supervivientes. Y entonces nos vamos a encontrar con la segunda línea de combate, ¿vale? La de los denominados príncipes. Han combatido la primera línea y han pasado de ser mismos actáticos, unos jóvenes sin experiencia, a ser personas en plenitud física. Y la segunda línea será incapaz de abordar a esta primera línea de mitad. Pues va a ser la primera operación. Ojalá y de la última línea de QLQT pasará por medio y formará un ataque con los supervivientes de los actáticos para rearmarse de detrás y volver a recuperar fuerzas y posiciones estratégicas. Ellos van a ser los veteranos, los más bien. Generalmente atesoran ya muchísimas experiencias en el combate. Lo han pasado todos, son valientes, son inteligentes, es verdad que les falta de esfuerzo. Con la experiencia por delante. Ellos saben que si esta última línea se rompe, el ejército está perdido. ¡Dátenla! ¡Ahora, élite! ¡Éstate! ¡Y sólvite! ¡Júntate! ¡Júntate! ¡Sólvite! ¡Bajos! ¡Inagmen! ¡Formate! ¡Y de hecho, milenatía, no es una cosa de recaje, no es una cosa de recaje, no es una cosa de los ciudadanos, no es una cosa de los ciudadanos, no es una cosa de los monólogos. ¡Aque, formate! ¡Aperide! ¡Viva vida! ¡Secunda pila! ¡Yúgate! ¡Húrate! ¡Dúrate! ¡Y de todo eso, son los que el... ¡Pinadme, en formate! ¡Esculta! ¡Esculta! ¡Dátera! ¡Abradita! ¡Échate! ¡Esculta! Bueno, pues, habéis visto en una de las formaciones que nosotros hemos hecho allá, que no se sabe exactamente cómo les formaron hacia sus formaciones. Nosotros, bueno, pues, hemos hecho lo que creemos que podía hacer aproximadamente, un armamento correctivo como podría ser, pero bueno... ¡Artrote! ¡Artrote! Ha mandado otiose. Otiose, con T. De otiose viene nuestra palabra ocio. Es decir, los que no hacemos nada. Habéis visto que te han dejado el escudo con el suelo. Es decir, podéis descansar. Bueno amigos, muchas gracias por acompañarme y agradecimiento a este tipo de eventos y, por supuesto, apoyo para los siguientes. ¡Que el Titan Ice!